Ya, o sea, hay que, todas las personas tienen el derecho de poder asumir una responsabilidad, o sea, no te hagas el pichi, no te vas a hacer nada una persona de izquierda, yo he sido premier y no te he hecho nada, a nadie. Quido Bellido, congresista por Perú Bicentenario, dejó un ridículo periodista de PBO que intentaba hacer quedar a los manifestantes como vandal, alegando que atacaron a los policías con baras y piedras enormes y fuegos artificiales. Y es que según el mermelero, un cohetillo en la cabeza te podría matar, esto a pesar de que miles de personas, incluido el ex premier, ha jugado con cohetillos de niño y nunca se mató. También resaltó que pirotécnicos como la Rata Blanca están prohibidos y ante la insistencia del periodista difamador, puntualizó que seguras el periodista de PBO salía a reventar cohetillos en Navidad y no era ningún delincuente vándalo. Por otro lado, apuntó que ni bien se vocea que alguien de la izquierda podría asumir la mesa directiva, a la prensa mermelera se le cae el calzón y no es así. Uno de izquierda no le harán nada, así que no deben hacerse la piche. Una prueba de ello es que mientras él fue premier, trató con respeto a todos los sectores, por lo que no deberían asustarse. A continuación te mostramos el video. Mira, ni bien se vocea de que alguien de la izquierda podría asumir que con todo derecho lo puede hacer, ya se te cae el calzón. No, pero no es así pues, no es así pues, no es así pues, o sea, no es así hermano. O sea, hay que, todas las personas tienen el derecho de poder asumir una responsabilidad, o sea, no te hagas el pichi, no te vas a hacer nada a una persona de izquierda. Yo he sido premier y no te he hecho nada, a nadie. No, 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 yo les he tratado bien, con respeto a todos los sectores y no ha habido nada. ¿Por qué te asustas? Mira, la verdad, no he visto una marcha con pasamontañas, discúlpame. ¿Cubiertos el rostro, se los ve con palos, piedras, con manchetes? No, pero la verdad, yo he visto varias movilizaciones, pero no he visto con palos, con piedras. ¿Con palos, pobrecita, se ha visto demasiado? No, no, no he visto. ¿Atacan a la policía, que lo revientan a la policía con palos? No, no he visto, a los que he visto con palos, sí, a la policía, no, con su vara. ¿Con su vara, pues no, o no. ¿Qué tal si le mostramos los videos? No, 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 por eso, pues, la policía tiene que tener algunos elementos disuasivos, uno de ellos es la vara. Si nunca has estado en una marcha, nunca te han golpeado, entonces no sabes nada, pues, ¿no? Pero marchar con palos es pertenece. No, por eso, pues, discúlpame, yo no he visto una marcha con palos, si no, muéstrame, pues, y si... Acá en el centro de Lima, ¿cómo lo golpean a la policía? ¿Con palos? Con palos, varas enormes, piedras, fuegos artificiales. Bueno, coitillos, sí, eso sí se ha visto, pero, evidentemente, eso, que no daña a otra persona, está bien, ¿no? Pero si es... ¿Un coitillo a la cabeza le mata, como lo hiciste? ¿Coitillo? Ah, o un coitillo, es decir, un fuego artificial. No, no, depende, ¿no? Porque coitillo, yo de niño jugaba con coitillo y nunca me ha matado, ¿no es cierto? O sea... ¿Una rata blanca, como dice el cinema? No, esas cosas, esos están prohibidos en Navidad, en Año Nuevo. ¿Pero lo utilizan los vándalos que salen a marchar? Mira, tú en Navidad sales a reventar coitillos y no eres ningún vándalo, ¿no? O sea, no eres ningún delincuente, o sí. Es la circunstancia de las marchas. No, por eso, entonces, no hay que estar ahí. Mira, disculpa. ¿Qué esperamos del próximo presidente del Congreso? Se habla que si entra a la izquierda a la mesa electiva, lo que van a promover es cambio de constitución y liberación del presunto delincuente Pedro Castillo. Mira, ni bien se bocea de que alguien de la izquierda podría asumir que con todo derecho lo puede hacer, ya se te cae el calzón. No, pero... No, pues, no, 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 pero no es así, pues, no es así, pues, no es así, pues. O sea, no es así, hermano. Ya, o sea, hay que... Todas las personas tienen el derecho de poder asumir una responsabilidad. O sea, no, 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 no te hagas el pichi, no te va a hacer nada una persona de izquierda. Yo he sido premier y no te he hecho nada, a nadie. No, 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 nadie... No, 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 yo les he tratado bien, con respeto a todos los sectores y no ha habido nada. ¿Por qué te asustas? Y su socio Castillo, sí. No, mira, no, 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 eso es una falta de respeto porque no se trata de socio. Si no, en ese momento, pero en ideología, ves ese problema de... Mira, el primer día que he llegado acá, te he dicho que leas. Entonces, como tú entiendes la política de socio, o sea, tienes, pues, cada delincuente piensa en su condición. Personalmente, yo, el tema político, entiendo en un plano ideológico. Y cuando hay coincidencias políticas, programáticas, ideológicas, es totalmente distinto. O sea, es importante porque tú tienes cinco años de estudio en la universidad. Que es marxista, leñista, comunista, que es usted. Tienes cinco años de formación y la tienes que poner en práctica. Tienes que... Y siempre recurrir a la fuente, a la teoría es importante. Y en el tema, digamos, de posturas y de aportes, evidentemente uno, nosotros lo hemos dicho siempre, somos gente de izquierda. No vamos a decir que somos de la derecha, evidentemente. Nuestra postura, nuestra formación, es gente democrática, de izquierda, progresista. ¿Y cómo toma que ahora hay un acercamiento de humorismo con el bloque magisterial? Esa es una responsabilidad... bueno, en realidad es chisme y supuesto, ¿no? Porque eso es... No, por eso, por eso. No, 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 no. Primero, es chisme y la política no se puede llevar a ese nivel. El día que inscriban una lista y en esa lista estén, digamos, quienes conforman, ese día yo les doy una entrevista. Chisme, ¿qué hacen los cogresistas? Porque nosotros le preguntamos sobre declaraciones, no lo inventamos. Pero yo le he escuchado al vocero de Perú Libre y el vocero de Perú Libre no le he escuchado decir... No, el que ha dicho es Tello. ¿Ah? Tello, el cogresista Tello es el que... ¿Qué ha acercado, cogresista, de la Partida Popular, de la Partida Popular, de la Partida Popular, de la Partida Popular? Yo no he visto, a mí nadie me ha, digamos, me ha dicho que hay estas conversaciones. Ahora, independientemente de ello, cada bancada es responsable también de sus actos, ¿no? Cada quien tiene que cargar su muerte. Cada quien tiene que llegar políticamente a sus responsabilidades. Porque lamentablemente de este hecho resulta que va a haber implicancias políticas, ¿no? Hay implicancias políticas de este tipo de decisiones. Entonces, cada uno es responsable de sus actos. ¿Se adelantaron al dar el nombre de Gualdemar Serrón? ¿Perdón? ¿Se adelantaron ustedes en dar el nombre de Gualdemar Serrón de un acuerdo interno? Bueno, es que el problema siempre se dan esas apreciaciones, ¿no? Dice, ¿quién puede ser tu candidato? Fulano, sultano. Pero eso, en el momento de la inscripción, varía, ¿no? Porque se analizan, se ven, y eso cada bancada es independiente de ver estas cosas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones del congresista Guido Bellido? ¿Crees que los periodistas de PBO y Willard seguirán tratando de vandalizar a los manifestantes que protestan contra el gobierno de Dina la Asesina? Déjame su opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.